Recordá que Sally Creme es de venta exclusiva en farmacias como todo medicamento de confianza. Quiero contarles que este programa es uno de los pocos que tiene en la televisión argentina Closed Caption. ¿Qué es Closed Caption? Es un programa por el cual la gente que es sordomuda puede leer todo lo que estamos hablando nosotros al aire. Lo particular es que quienes escriben en la computadora el Closed Caption son no videntes. Muchísimas gracias a los dos que participaron en este informe de 24 horas de caos en la ciudad. Y la verdad da miedo por caminar por las calles en la Argentina porque no están preparadas para gente que no ve. Si sos que osquero y te ayuda a vender más o menos esa latita colgada o ese paquete de puchos colgados, lo que cuelgues, ¿eh? Sácalo. Vas a ayudar a gente que realmente va con miedo por la calle porque no sabe con qué se encuentra enfrente. ¿Querés mandarnos mensajes? 49991314. ¿Querés darnos datos para investigaciones? 52189010. ¿Querés mandarnos un mail caos en la ciudad? arrobaendemolarg.com.ar Señoras y señores, es el turno de Ronnie Arias. ¿Qué tal, Juan? Otra vez saludo, no sé por qué, pero... ¿Qué tal, Ronnie? Porque sos una viva, Ronnie. Tengo que saludar de nuevo. Hay como 400.000 árboles en la capital federal y la municipalidad decidió cortarles el pelo, hacerle un look de belleza. Así que ya sabe, señora, hay 90 operarios en la calle, divididos en cuadrillas, trabajando, sacándole esa ramita que se le mete por el agujero y la molesta. Si usted quiere que la vayan a visitar, es 0800-222-2247. ¿Y qué hacen estos operarios con los árboles? Y les cortan el pelo, los arreglan, los ponen bonitos. Acá se olvidaron de uno. De chiquito siempre me encantó la jardinería. Primero, conocí los yuyos. Después, que la Santa Rita tiene espinas. Esta es la historia del día en que cerruché mi primer tronquito. Ahí está, bajámela. Bajámela un poquito más, así me subo. ¡Qué miedo! ¡Ya se está acomodando el degenerado! ¿Y acá me trepo? Le tengo como miedo a las alturas. ¿Se la está apoyando? No, no, no todavía. Todavía no entramos tanto en confianza. A ver. ¡Estamos, eh! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Tengo miedo! ¿Y hay que saber para podar árboles o cualquiera te poda? No, no, no. Cualquiera poda, pero ¿sabe que tiene que saber podarlo? Claro. Tiene que empezar de arriba hacia abajo. Sí. Y que no... Y que no salen con la rama arriba del auto, como ves, y va a caer ahora, ¿ves? Está igual el señor abajo sosteniéndotela. ¿Me entendés? Para que no se caiga arriba del árbol, ¿ves? Ahí va. ¿Ves? Que pega igual, ¿ves? Se cayó igual arriba del auto. ¿Cuántos arbolitos podés podar en un día? ¡Eh! Diez, quince. ¡Hala mierda! ¿Y es verdad que el árbol cuanto más viejo se hace, más gordo se le pone el tronco? El que solo se ríe. ¡Ay! Me apoya que da miedo. Oime una cosa. Yo tengo un tronquito. ¿Vos me lo cortás? No. ¡Ah! No, 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 no. Todavía no. El día que me vaya para arriba y diga, bueno, tengo que probar todo, bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, déjame así como estoy. Es como una depilación definitiva. Exactamente. Eso es lo que me gusta. ¿A vos te gusta la mata o te gusta depilado? Me gusta depilado. Qué lindo usted. Qué lindo usted. Yo cortando las ramitas y él dándole duro al tronco. Me estás tirando todo el polvo en la cara. Dale, me vas a decir que no te gusta. No, no, no. ¿Me dejas que yo te corte una? Bueno, dale, dale. A ver, prendemela. Mirá lo que es esto. Ay. Ay, me va a sacar el hígado. Ay. A ver. Acelerála. Sí. ¡Ay! Ya estoy como loco. Bajalo, por favor. Casi no me la he quedado pegado acá con el muchacho. Nos van a sacar abotonados como a los perros. Ya lo tengo. ¡Preparen el balde de agua! Y este que él puso la obra de construcción ahí en el árbol. ¿Le van a tirar abajo la casa? No, no, te explico. Esto, él le improvisó un andamio. Sí. Lo que hizo ahí está mal. ¿Le vamos a tocar el tiembro a decirle que está en infracción? A ver, vamos para allá. ¿Sabe qué? En realidad yo la molestaba porque están en contravención. Quieren podar el árbol y no pueden por el andamio. Ay, no sé. Mire, yo no soy la dueña de la casa. Soy una inquilina y el dueño no está. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Le van a tirar el andamio a la mierda? Yo le doy toda la razón. Pero yo no soy la dueña. Yo soy una inquilina que bajé de casualidad porque se tiró el timbre. Hay olor a gas igual acá, va. Hay un olor a gas terrible. Nosotros llamamos cuántas veces a gas de estado y dicen que no, que no hay pérdida. Y claro, el gas del estado no la va a atender. No existe más. Ahora es metrogas. Buen día. ¿Para tomar el estado de gas? Olés que ya lo tomás solo vos ahí. Olés que ya lo tomás. ¿Y qué hacemos con la contravención? Ay, no sé. Póngale la musa. Hagan lo que quieran. Bueno, yo la dejo con el chongo. Aprételo un poco. Diviértase, señora. No, señor. Yo no estoy en edad para apretar a nadie ya. Ay, mas exijo. Aria, Sos como un superhéroe. Tu salves y leLEsás tu面os. Qué mal qué iba a pasar es. Qué mal qué iba a pasar. Dije que venía, que venía X-Men. Igual lo que quiero decir para el pollo y arbolito debe ser como el destino para algunos para algunas chicas pero te deja divino vamos el señor fabuloso a chicas modernas con carla chutnovsky que es una chica moderna carla ay dios mío qué difícil lo único que te quiero decir es que todo no se puede la casa trabajar ser feliz casarse triunfar pero como es tan difícil definirlo buscamos un grupo de diosas jóvenes famosas exitosas niñas que tienen menos de 30 años por lo cual su generación estuvo menos expuesta digamos a estos mandatos que te van a putear mañana por la calle las mayores de 30 yo misma las odié por ser tan jóvenes ahora aunque tenga más de 30 lo entrevistaste a ron y para esta nota por lo moderno y lo fabuloso y nada más chicas modernas y fabulosas en la voz